Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, el que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía, el que tenga dos túnicas dé una al que no tiene, y el que tenga que comer haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez unos soldados le preguntaron, y nosotros, ¿qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y contentense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo de su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya pasando más de la mitad de este tiempo de Adviento, este tiempo en el cual el Señor nos regala esa posibilidad de ir preparando el corazón para la venida de su Hijo, del Mesías, de nuestro Salvador. Y en Adviento celebramos esa doble venida, la venida que se dio en la historia y que la actualizamos y esa esperanza y esa expectativa por lo que va a venir, por la venida definitiva, por aquello que tanto esperamos y que mantiene intacta nuestra confianza en el Señor. Y hoy los textos nos hablan de la alegría, por eso celebramos el Domingo Gaudete, el Domingo de la Alegría, del Gozo. Y es, vaya así, sumamente importante en estos tiempos saber que la Iglesia nos invita desde la liturgia a encontrarnos desde el gozo con esta esperanza de lo que va a venir, de lo que vamos a celebrar ese nacimiento de Jesús en nuestro propio corazón y en nuestra vida. Sumamente necesario e imprescindible para poder seguir adelante en este camino donde muchas veces vivimos en situaciones de mucha oscuridad, de mucha sombra, de mucha dificultad, pero con la esperanza intacta de que este Dios que se prepara para habitar en nuestro corazón viene para darnos esa vida en plenitud. Por eso hoy nosotros estamos con este desafío de, como cristianos, conservar la alegría y mantener la alegría, pero no una alegría artificial ni edulcorada. La verdadera alegría, la que si realmente yo tengo puesta mi vida en Dios y en su proyecto y voy tratando de cumplir su voluntad, me tiene que surgir naturalmente. No es una cosa que la tenga que armar, ni esa cartonada, como a veces uno puede vender cierta imagen. El tema está que si no tenemos esa alegría en nuestro corazón es porque en el fondo no estamos poniendo toda nuestra vida en manos del Señor y de repente nos estamos dejando observar por los problemas, por las dificultades y parece que eso va como tumbando nuestra existencia. El cristiano está llamado a ser signo de esperanza en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Y por eso está bueno que nos preguntemos, ¿nosotros somos signos de esa esperanza, de esa alegría? Cuando se encuentran con nosotros, ¿cómo se van los demás? ¿Alegres, esperanzados o manijeados y tristes? Porque ahí también tenemos que ver cómo estamos viviendo nosotros el Evangelio y cómo estamos haciendo carne esta realidad a la cual la Iglesia nos invita a vivir. Nos quedan un par de semanas para el encuentro con Jesús, que viene a morar y que viene a nacer en nuestro corazón, que va a ser pesebre. Esperemos que ese corazón esté preparado, que sea un lugar digno, que hayamos hecho este camino de conversión, que hayamos tenido esa oportunidad de reconciliarnos con Dios, con los demás, de ir limando esas asperezas y de ir tratando cada día de ser mejores en esto del seguimiento del Evangelio. Que podamos contagiar esa alegría que nace del corazón, que seamos capaces de ser testigos de que Cristo realmente viene a morar en nosotros para darnos vida y vida en plenitud. Que así sea.